Para contrataciones, llámanos, 713-418-9711, 713-418-9711, DJ Conan. Se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció, voló y voló, sin esperanza de que volviera, sin esperanza de volverme a ver, porque se fue, sin decirme adiós. Ay, golombrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano. Ay, golombrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo el verano. Ya se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón, mi golombrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció, voló y voló, sin esperanza de que volviera, sin esperanza de volverme a ver, porque se fue, sin decirme adiós. Ay, golombrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano. Ay, golombrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo el verano. Me dices que me dejas, aunque me quieres, que siempre llorarás, cuando te acuerdes, yo aquí te esperaré, hasta que vuelvas, por mientras lloraré, por tus recuerdos. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir, que te hago falta. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir, que te hago falta. Me dices que me dejas, aunque me quieres, que siempre llorarás, cuando te acuerdes, yo aquí te esperaré, hasta que vuelvas, por mientras lloraré, por tus recuerdos. Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta, mándame decir, que te hago falta. En el máster, cómoda, quince. La cruz de madera, de la más corriente. Esto es lo que pido, cuando yo me muera. Yo no quiero lujos, ni mesa de adobes, no quiero una caja, que valga millones. Lo único que quiero es, que canten canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es, allá en mi velorio, una serenata, por la madrugada. Mientes con gran precisión, siempre crees tener la razón. Lo que he esperado por estar junto a ti, sentirte solo mía, hacerte feliz, tenerte en mis brazos, sentir tu calor, pero no puedo amar, no, no, a quien no sabe amar. Tú tienes corazón de diamante, y no lo digo porque sea muy puro, y no lo digo porque sea brillante, lo digo porque está muy duro. Tú tienes corazón de diamante, y no lo digo porque sea muy caro, y no lo digo porque sea muy raro, lo digo porque es muy cortante. Diamante bruto que no se pule ni brillará, carbón de piedra entre las piedras se perderá. Diamante opaco que por barato no da calor, vidrio corriente que nunca siente lo que es amor. Nunca llega cristal, un carbón vegetal, se convierte en cenizas. Un diamante será, un diamante será, un diamante de risa. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Mi modo de decirles, que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste, y los llevé al panteón, y en una tumba falsa, donde grabe tu nombre, aún le llevan flores a la que los dejó. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, solitos los recuerdos de tu maldito amor. Ahora que volviste, ¿qué quieres que les digan? Ni modo que revivan, a la que se murió. El más pequeño, ayer besó tu foto, y preguntó por ti. Música Mire que la besaba, y me llené de celos, pues tú no te mereces, que te quieran así. Música Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, solitos los recuerdos de tu maldito amor. Ahora que volviste, ¿qué quieres que les digan? Ni modo que revivan, a la que se murió. Música Eres mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mí. Música Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz. Música Antes de tu llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir. Música Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón. Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Música Necesito verte otra vez, alma mía, porque poco a poco, me estoy acabando. Yo quise alejarme y por siempre olvidarte, pero con ausencia, mas te sigo amando. Música Necesito ver otra vez tus ojitos, besarte en la boca y tomarte en mis brazos. Y quedar dormidos de amor satisfechos, y ahí en tu regazo, borrar mis fracasos. Música Quiero que regresen las noches aquellas, cuando me mirabas con amor profundo. Cuando te entregaste llorando decías, que tan solo mía serías en el mundo. Música Estoy tan lejos, de esa tierra tan querida, de mi familia, que me espera en Nuevo León. Música Ahora estoy preso, sentenciado de por vida, y mi salida será con rumbo al panteo. Música Por el dinero, que siempre es indispensable. Música Y es el culpable, de que ahora bien preso estoy. Música Solo me queda, soñar con mi linda tierra, con mi morena, y con todo lo que amo yo. Música 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 No me arrepiento, de todo lo que me pasa, por la esperanza, de querer vivir mejor. Música Música Solo quisiera, que el día que yo me muera, me sepultara, en tierra de Nuevo León. Música Música Monte Rey lindo, quiero enviarte este suspiro. Música Música En mi delirio, en tu suelo siempre estoy. Música Le pido al cielo, a mi tierra, volver con vida, y me despidan, con música hasta el panteo. Música Llámanos, siete trece cuatro dieciocho noventa y siete once. Siete trece cuatro dieciocho noventa y siete once. DJ Conan Música Música Música